¿Has pensado en hacer una parodia de 300? Paul A ver, sonido Plaqueta Vamos para allá, verás tú Espardeños, preparad el desayuno Y alimentaros bien Porque esta noche, esta noche cenaremos Canapés ¿Eh? ¿Canapés? ¿Qué canapés? Canapés que bebes cruzado a la pared Agochas que aparezco a tu lado ¡Orden! A ver si ahora, ahora sí que sí, ¿eh? Preparad el vaso leche con galletas Y coméroslo a cara perro Porque esta noche, esta noche cenaremos Cebolla ¿Cebolla? Cebolla escribe la canción más bonita del mundo ¡Orden! Preparad bien los poscritos y los tigretones Porque esta noche, esta noche cenaremos Una de ketchup y anchoas de playa ¿Una de ketchup y anchoas de playa? ¡A ketchup y anchoas de playa! ¡Orden! Porque esta noche, esta noche cenaremos Una barra de pan y un pan bimbo ¿Una barra pan y pan bimbo? Barra pan con el balón en los pies Y pan bimbo los podrá detener El estadio vibra con la emoción Debe jugar a los dos ¡Orden! ¡Joder! ¡Cálico, hombre! Que así nos vamos a acabar nunca Me cago en todo ¡Mira, hombre! Tranquilo Ya paramos Pero cómete el pan bimbo, ¿eh? Pan bimbo, sí ¿Qué pan bimbo? Seré tu amante, pan bimbo ¡Pan bimbo! ¿Sí? ¿Qué pan bimbo? ¡Qué pan bimbo! ¡In evet!